Música 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 Hola platinitos que tal? Soy Messi Bienvenidos a Mankera, este es el video de LuckyBlogs Y como siempre me encuentro aquí apoyado por un montón de Amiguitos aquí, en primer lugar Tenemos al señor HIPPO Gamer que HIPPO no estés triste HIPPO Que te pasa? Porque estas chifte? Porque tienes una chuleta Asesino! Porque tienes chuletas de cerdo eh? Odias a los cerdos? No yo no tengo ninguna chuleta Y bueno aquí tenemos a Los dos que se están peleando El señor Pezuña No! Pero por que os peleais? Pero a mi se meten tipo Lucha, lucha, lucha Bueno una rosa, esto es un diente de león Pero bueno, gracias Esi, es muy apreciado Por favor paz y amor, para paz y amor Pero por favor somos todos amigos No! No! Vamos, vamos! No puede ser Estamos un novio de Lucky Vlogs con Exi Con Manu y con HIPPO en este Super mapa suculento Así que bueno, HIPPO calle amarilla, yo calle roja Manu calle verde y Essidas calle azul Así que bueno, comenzamos ya a romper los Lucky Vlogs O como lo veis? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Venga, cuidado Jajaja Jajaja No, no Eso es para romper el Lucky Vlog a Manu Corre, quita el boss Quita el boss, quita el boss, cuidado Oh! 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 El huevo de dragón! Oh! Una caña! Oh! 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 Que es esto? Un disco! pero me está tocando cosa LOL que habéis hecho ya está vale quitarlo 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 no he muerto de milagro tío que suerte me he metido dentro de la pirámide no veo nada pero bueno me habéis matado por culpa de vosotros yo no he matado a nadie yo estaba aquí dentro no veo nada no veo nada el huevo de hipo me toca oh que hay aquí gitano gitano vente para acá fuera fuera charlie no me robes las cosas no no otra vez que me ha mandado cuica tío toma exy abre tu lucky block que me ha tirado vale aquí está no 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 era broma es verdad no 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 tú me robaste me robaste cosas antes me robaste cosas antes no te robé cuatro de hierro fuera venga no te creo mátelo mételo pero si vente mira lo ha cagado no rompe pobre venga un disquetball Pero, tío, me dé focus, déjale algo ¡Un Bob! ¡Un Bob! Cuidado, ¿a por quién viene? No vendrá por mí Va por el aldeano, creo A ver... ¿En serio? Mira, mira cómo corre el aldeano Le han podido sus instintos de zombi Bueno, que nos pegas a nosotros, digo Bob Ah, no, 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 era broma, era broma Pero, tío, que tengo mala suerte No me ha tocado nada todavía, eh O sea, vosotros tenéis muchas más cosas que yo Yo solo tengo, eh, un poco de hierro y poco más O sea, yo voy a abrir los últimos, venga, continúen, continúen ¡Uuuh! ¡Una mazana de noche, loco! ¡Mierda que huele! ¡Mierda, mira Exi! ¡Dame, dame una! ¡Masi, masi, masi, masi! ¡Dime, dime, dime! ¡Exi! ¡Masi, mira Exi! ¡Masi, mira Exi! A ver, a ver, espérate, a ver ¿Dónde está? ¿Essi? ¿Dónde está? ¡Essi! ¿Qué haces ahí dentro, Exi? ¿Qué haces ahí dentro? ¡Cuidado, que te mueres! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Exi, no te mueras, Exi! ¡Boom! ¡Toma, tiré al bop fuera! ¡Tiré al bop fuera del mapa! ¡No lo habéis visto, tío! ¿Qué boss? ¡Juan, Juan! Había un bop y lo he tirado fuera con la TNT ¡No! ¡Masi! ¡Pero tío! ¡A mí la un Lucky Potion! ¡En serio! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muero! ¡Date las dos juradas, Exi! ¡Guau! ¡En serio, Exi! No tenía que hacer, me sentía obligado Esto es en búsqueda del bullying por Exi, ¿sabes? En plan, quiere que le maten ¡Oh! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Me transformo en cuero, man! ¡Mira, soy cacoso, man, tío! ¡Un regalo! ¿Qué más regalo? Voy, full cuero con espada de madera Gracias, bueno, al menos he tomado más cositas Yo ahí lo dejo, pero mira lo que tengo ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Asoma, asoma! No, tío, en serio Sí, tengo una noche ¡No, no, no! ¡Paraña venenosa otra vez, tío! ¡Me caguen! ¡Que de los pollos salen diamantes! ¡Hipo, cuidado! Me he venido aquí contigo ¡Cuidado, Hipo! ¡Cuidado, Hipo! ¡Que vienen las arañas venenosas! ¡Mori, lo podéis quitar! ¡Mori, lo podéis quitar! ¡Vale, quitarlo, quitarlo! ¡Que vienen las arañas venenosas! ¡Voy, voy, voy! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Uf! ¡Que me he quedado medio corazón, tío! ¡Estoy envenenado! ¡Estoy envenenado! ¡Estoy a un corazón! ¡Medio corazón! ¡Noooo! ¡Manu, estás envenenado, Manu! ¡Manu! ¡Déjame, no me pegue! ¡Déjame! ¡No, no te pego! ¿Está envenenado, Manu? ¿En serio? ¡Sí, sí, está envenenado! ¡No, no le pegue! ¡Vale, gracias! ¡Essi, no! ¿Qué pasaría si le cae una flecha? ¡Essi, no! ¡Essi, no! ¡Oh! ¡Te he salvado, te he salvado! ¡Te he salvado! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Venga, siguen para adelante! ¡No, Masi, ayuda! ¡Masi! ¡No, no, no! ¡Fuera, hijo de fruta! ¡Corre para el otro lado! ¡Deja mi Manu! ¡Deja mi Manu! ¡Corre Manu! ¡No! ¡Uuuh! ¡Chócala! ¡Chócala, chócala! ¡Chócala, chócala! ¡Ahora he estado pum y te mato! ¡Vale! ¡Vas a poner el fan point aquí delante! ¡Que ya hemos avanzado bastante! ¡Mira Lessi, mira Lessi! Pero Ippo, ¿dónde estás? Ippo, ¿qué haces? ¿Qué estás ahí atrás? ¡Yo haciéndome las cosas! ¡Pero corre! ¡No! ¡No! ¡Continúen! ¡Continúen! ¡Venga, abrirlos Lucky Blo! ¡No puedo! ¡Si es que me van a matar! ¡Eso está todo lleno de monstruos! ¡Essi, no pegas a Manu, eh! ¡Cuidado que...! ¡Dioooos! Y esta del lag, baby ¿Qué es esto? ¡Fiesta del lag, tío! Pero por favor... Mira, Dinali porque va Full Iron, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? ¡Míralo, míralo! Que tengo un pico de diamante, mongolo Bueno, yo me he piado aquí, tío Festival del lag, Mister Rainbow y Mister Todos, eh Vale, perfecto, ya he avanzado ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Muchos pisos! ¿Loli ese ruido? ¿Con el pico de oro puedo quitar el bloque de iron? ¡Noooo! ¡No lo puedo quitar! ¡Acabo de perder un bloque de iron! ¡No! ¡No! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Acabo de perder un bloque de iron por retrasado Lo he pica con el bloque de oro, tío No se podía, tío ¡Venga! ¡Venga el festival de la experiencia! ¡Oh sí, nena! ¡Oh sí! ¡Tígame más! ¡Tígame más! ¡Oh sí! ¡Tígame más! ¡Oh sí! ¡Tígame más! ¡Tígame más! ¡Tígame más! ¡Tígame más! ¿Quieres más? ¡Lul! ¿Qué es esto? ¡Un zombie montano! ¡Un gascudio! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Hipo! Vale, lo mato, lo mato, eh ¡Toma! ¡Gaz de caca! ¡Venga, vente para acá! ¡Venga! ¡Deja de subir! ¡Venga! ¡Uy, que lo mato! ¡Ey, que lo mato! ¡Vale, ahí está! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Cuidado, Hipo! ¡Te he salvado! ¡Te he salvado! ¡Te he salvado! ¡Venga! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Lo he visto caer! ¡Hola, Hipo! ¡Hola, Hipo! ¡Hola, Hipo! ¡Eh! ¡Tiene la Lucky Potion también! ¡Hipo, ¿tiene la Lucky Potion tú o qué tiene? ¡Hipo! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡No! ¡Tiene algo raro! ¡Este hombre tiene algo raro! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Manu! ¡Cuidado, Manu! ¡Cuidado, Manu! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Manu! ¡Qué es! ¡Si es un muerto! ¡No! ¡Que me muero! ¡Que me muero yo! ¡Hipo, ¿qué hace? ¡Que era yo! ¡Hipo, ¿qué hace? ¡Ah! ¡Hijo de la grava! ¡Eh! ¿Dónde vienes tú? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Que te mato! ¡Que te mato! ¡Venga, muérese! ¡NOOOOOO! ¡Sí! ¡Va por cubo ya! ¡Hijo de fruta! ¡Dios, cuidado! ¡Dios, me ha salido la Lucky Potion! O sea, no tengo suerte yo ni nada... ¡No! ¡Uff! ¡Vale! ¿Alguien tiene un pico para salvarme? ¡Hola! ¡No! ¡Bien! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Niga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te salvo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me ha salvado! ¡Me ha salvado! ¡Cuidado, eh! ¿Dónde te has quemado, Hipo? ¡Pensabas que era malo! ¡Va por Esparta! ¡Frenate! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Explota eso! ¡Vale, cuidado! ¡I'm a chick! ¡Cuidado! Hay que matar, hay que matar! ¡Explotame! ¡Oh! ¡Oh! ¡He matado al Kirby eléctrico! ¡Eh! ¡No! ¡Aquí hay otro! ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buen combo! ¡Vamos! ¡Qué combo! ¿Vale! ¿Qué es esto? ¡Do not press the button por ahí! A ver, ¿qué pasa si lo presionas? ¿Por qué el mío y el tuyo? ¡No! ¡No funciona! ¡No funciona el botón! ¡Dice no presionas! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero quemado! ¡Me muero quemado! ¡Me muero quemado! ¡Me muero quemado! ¡No! ¡Me he morido! ¿Sabes? ¡Me he morido! ¡Te has morido, mañita! ¡Te ayudan, eh! ¡Todo para la... ¡Dónde estás ahí, Bo! ¡Uuuu! ¡Me voy! ¡Te ayudo, te ayudo con Minibo! ¡Me buquea a dos! ¡Vale, tírenlo, tírenlo! ¡Vale, cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Se han muerto los dos a la vez! ¡Se han muerto los dos a la vez, tío! ¡Se han muerto los dos a la vez, tío! ¡Vale! ¡TNT, TNT, TNT, TNT! ¡No! 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 ¡No sé qué peor TNT o eso, ¿sabes? ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios, Dios! ¡La que se va a liar! ¡Yo no! ¡Pone! ¡Wuajajaja! ¡No se va a poner eso, eh! Yo no digo nada, pero así que no muera alguien no se puede quitar, eh! ¡Que alguien muera! ¡Que alguien se sacrifique por el equipo! ¡Nadie se va a morir! ¡Vale! ¡Tiene que morir alguien, eh! ¡Essi, tiene que morir alguien, eh! ¡Tiene que... ¡Ya está! ¡Ha muerto, Essi! ¡Ha muerto, Essi! ¡Ha muerto, Essi! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ya podéis poner eso! ¡Muy buena, Essi! ¡Por sacrificarte por el equipo eres un tío grande, tío! ¡Y muerto! ¡Ay, por favor! ¡Me hace falta causar! ¡Ah, el bucle, el bucle diamante! Dios, tío, cuidado con esto. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo, Blocks! ¡Mátenlo, Blocks! Vale, vale, ahí está. ¡Dale, dale, dale! ¡Pero, tío, sí! ¡Se ha muerto 14 veces! ¡Se ha muerto 14 veces, Essi, tío! ¡Tiene que morir una gente aquí! ¡No! ¡Pero quién! ¡Es chico, me ha podido morir 14 veces! ¡Mala gente! ¡No sé! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que tengo! 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 Tiene un aspecto de Inio. Tiene afilado 2, presión de los artropodos 2, aspecto de Inio 1 y saqueo 3. ¿Sabes lo que tiene la mía? No, es que tiene. ¿Qué tiene? ¡Mira, mira lo que tiene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Essi, que le quito a ponerme nada, Essi, pesado! ¡Pero tío! ¡Júbote! ¡No se quema! 17 veces se van ya, de Essi, tío. El Cuero Man se convierte en... ¡Lol! ¡Wow! El Cuero Man se convierte en explotar. ¡Sí, me ha convertido en explotar! ¡Es que no sé! ¡Es muerto! instant kill, lol mira todas las han muerto todas las voyas mira todas las lanas que hay tío lol a ver aquí delante no 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 tío tío tío, me acaba de matar Echi creo vale, habemos madera, habemos madera yo tenemos para la mesa de crafteo y aquí hay un montón, lol y carabazas y un montón de lana, osea tío más cosas tengo el último lucky block de Masi es, oh no tío que que que, un creepo eléctrico cuidado, cuidado cuidado, a ver, matenlo ohhh, ahí esta, ojo mira al otro, mira al otro me cago que pesado es este hombre matenlo, matenlo ya, matenlo cuidado, no Manu que te pego a ti, dale 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 tíralo tíralo, venga hasta luego hubo pesado 18 veces he muerto ya, dad bullying loco dad bullying, 18 veces 18 veces ha muerto tío, bueno a ver, hemos llegado al final, con lo cual tenemos que decidir quienes van a ser equipo, bueno muy buena pelea esa, empezamos a escribir todos un numero del 1 al 10 en el chat, y los que coincidan van a ser equipos, vale, venga preparados, o no preparados si, si, preparados, venga 3, 2, 1, ya mira hipo y decididas hacer team contra vale, osea es el team ojo, ojo, ojo el team exipo contra el team manusi ahí lo dejo eh, bueno ya estamos aquí equipados el equipo manusi versus el equipo exipo, vamos prácticamente full diamantes ambos, y la cosa es que tengo un arma secreta que me ha dado el señor manuel, con lo cual estáis listos para luchar, a ver quien es el mejor equipo de este lucky blocks, o no, listos o no, vamos, 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 venga, venga, a por ellos venga, que la lucha comience ya pero cuenta, pero cuenta, ah que cuente, venga eh, había una vez un circo que alegraba, ah vale 3, 2, 1, jajajaja y se cae en el hueco 3, 2, 1 y ya, venga, comenzamos venga, ahí esta, lol, dios mano me acabas de pegar a mi, vale con cuidado vale, ahí esta perfecto, perfecto donde esta Exi, mira, esta aqui abajo esta aqui abajo, matenlo, matenlo matenlo, matenlo, vente pa aqui eee, no, esta muerto el chicharra izquierda Exi, donde esta Exi Exiii, donde esta mira la tica, mira la tica, mira la tica vale, vale, mira lo que tengo mira lo que tengo hola osea, es hipo contra Exi osea, Masi contra Exi, yo no estoy haciendo nada venga, venga, venga vamos, vamos, Masi, vamos eh, cuidado, tiene nopas tiene nopas, tiene nopas que relevo, que relevo, que relevo no vale relevo, no vale, no vale relevo así, relevo, venga, venga, toma relevo toma relevo, venga, hay que matar a Exi hay que matar a Exi ya, hay que matar a este hombre vale, vale, ahí esta venga, ahí esta vamos, vamos GG, GG ahí esta, que, quienes son los mejores, Manu quienes son los mejores, eh, quienes son los mejores quienes son los mejores gracias Manu, lo sabemos lol, o mi espada tiene nopas estoy muerto, estoy muerto guapo, como asi que bueno platinitos, es verdad, espero que te ha gustado muchisimo este video de LuckyVlogs a verlo para mas, como siempre tenéis el enlace a los canales de Manu y Poesidas en la descripción, y nos vemos en el siguiente video, hasta luego platinitos adios wujoth or 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 or